¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada miércoles vamos a abrir cajas, hoy nuevo evento y vamos a por los nuevos cuchillos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y ya estamos dentro de la página, así que vamos a empezar a abrir cajas. Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página y además de daros dinero extra, entraréis en el sorteo del mes de noviembre que será un cuchillo como este que se llevó el ganador del mes de octubre. ¡Enhorabuena! Ya lo tienes en tu inventario. Así que dicho esto, vamos a ver las distintas formas de pago. Tenemos G2APay, ofrece más de 100 métodos de pago. Tenemos tarjeta, tenemos skin, Paypal, PaySafeCard y por último tenemos criptomonedas. Y dicho esto, chicos y chicas, no puedo contenerme. Hay una batalla de 138 dólares que tiene nuestro nombre. ¡Vamos a ver si tenemos suerte! De momento empezamos palmando bastante. Las cosas se han dicho a 4 dólares solo, 8, 9. Remontamos un poquito. Estoy nervoso, ¿eh? Porque de momento la cosa va bastante mal, ¿vale? Ha igualado, pero ese AK nos va a dar... ¡Bueno! Vale, empieza la remontada. Empieza lo gustoso. Venga, dame más cositas. ¡Nueve, veintitrés! Veintitrés es a AK Neon Raider, por Dios, y la Virgen. Tres, cuatro. Es la peor roja de la historia, es MP7. Venga, va, por favor. ¡Doce! ¡Veintidós! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, me voy a llevar todo tu dinero, cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos, nueve! A no ser que pase una desgracia tremenda. Ya lo tenemos, chicos y chicas. ¡Lo conseguimos! Hemos ganado, ¿no? Por favor. O sea, 52, 57, 80, 93. Hemos ganado 22 dólares. Bueno, no es la mejor batalla de la historia. Vale, ya que hemos empezado así con las batallas fuertes... ¿Cuántas son? Dos cajas. Venga, va. ¡Veinte dólares! Esta batalla es más humilde. Pero nosotros no metemos a todo. Me cago en la puta. Esta la vamos a perder. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Todo va por culo. Bueno, chicos, ha estado bien las batallas. Como sabéis, hay nuevo evento en Skin Club. Ya sabéis, simplemente con mi enlace que tenéis en la descripción. Si abrís cajas, os van a dar cajas gratis, balance gratis. No perdéis la oportunidad porque con muy poquito os dan un montonazo de cosas gratis. Así que, venga, vamos a abrir la primera caja. Discover. Esta es de cuchillo. O, vale, AK o M4. Bueno, el AK y el M4 que hay aquí no son las peores. La verdad, no está nada mal. ¡Ojo! ¡A la primera, chicos y chicas! Conseguimos, como veis, el cuchillo. El resto lo voy a vender, la verdad, porque tengo 20 repetidas. Perfecto, maravilloso. Hemos tenido mucha suerte porque era un 5%, sí. De momento vamos a abrir más cajas, ¿vale? Si le vemos que sigue, le damos. Vale, esta es de 30. Venga, va. Armon y caja. A ver, dame armonía. Quiero que me susurres a los oídos que me basta dar dinerito. Vale, una WP Neonuar, una WP Neonuar y la USP 22-22. Aquí hemos palmado, ¿eh? Aquí hemos palmado. Vamos a darle una nueva oportunidad porque la caja es bonita. La caja se ve suculenta, pero necesito algo. Necesito magia. Unita y... Bueno, Kill Confirmed. La Kill Confirmed tiene que valer dinero, ¿no? 36, 17 y 31. Nos hemos quedado ahí al palo. ¡Uh! Cajas gratis. Muchas gracias. ¿Qué cajas gratis nos han dado? Vale, ¿cómo lo podéis saber? Aquí donde pone Free, ¿vale? Nos han dado una de 30... Bueno, esta ya la tuve de otro día porque evidentemente yo off stream también abro cajas. Vamos a abrir las dos cajas gratis que tenemos, ¿vale? De 30 y 40 dólares. Esta caja es exclusiva, exclusiva. La skin que... Bueno, la Aquamarilla no está nada mal, ¿no? Well worn 18, pues pensaba que iba a ser mejor, la verdad. Vale, y nos queda Peace of Luck. 40 dólares, chavales. Oye, si me toca una WP de estas sería, vamos, un salto. ¡Salto de alegría! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Es que esta caja es un 82%. Quiero ir a por esa caja. Es un 82% de cagarla, pero tiene muy buena pinta. Vale, ¿dónde está esa caja, tío? No la había visto en mi vida, ¿eh? Aquí la tenemos. Esta tiene que ser nueva. Yo voy con cinco cajas. Como me toquen cinco veretas, me pego un tiro en los santos cojones. Venga, va. No sabía de la existencia de esta caja, ¿eh? Vale. Mal. Muy mal. Qué tremenda hostia me voy a meter. ¡Oh! Nunca dudé. Siempre confié. Menos mal. Pintaba muy negro, ¿eh? Pintaba muy negro. Vale, tenemos 550 dólares. O sea, vamos ganando. Vamos bien, chicos y chicas. Y este tío vuelve a la batalla. Pues nada. ¡Vuelvo a por ti! Y ya para terminar vamos a abrir... Yo creo que me da para tres cajas bastante tochas. Empezamos otra vez perdiendo. ¿Pero qué pasa con esta puta caja, tío? Vale, 10, 8. Esta batalla tiene mala pinta, ¿eh? A no ser que... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Este tío se va a hinchar el Bobby. Bobby, me estás tocando los huevos, ¿eh? Vale, 13. Remontamos un poco, pero tiene mala pinta. A no ser que nos toque un cuchillo o algo de locos. 8, 9. Nos tiene que tocar algo legendario. Porque si no la OSIA sí que va a ser legendaria. 23 pavos. Venga, aquí hemos remontado bastante. Pero es que esa WP necesitamos otra más. Necesitamos otra cosa que llame la atención. Mega va. Max... ¡Oh! ¿Vamos? ¿Vamos? Creo que sí, ¿no? Creo. Claro, es que aquí me ha pillado la delantera. 63, 77. ¡Vamos! ¡220 pavos! ¡Vale, el fucking go! Vale, en fin. Vamos con la Diamond Case, chavales. Vamos con la Diamond Case. Son 2. 310 pavos. Que no me toque esto, por favor. Que no me toque la WP Asimov. Quiero cosas gustosas. ¡Ay, Dios! Las tablas, tío. Bueno, las usaremos en el upgrade. 130, 130. No ha sido la mayor estampada de la historia. Tenemos 57 pavos. Y vamos, fíjate que la acabo de ver al final a Silver Bull. Que esta caja, como sabéis, es o arma de mierda o cuchillo. En este caso, ¿cuál es el arma de mierda? El scout, venga, va. Scout o cuchillo. Y los scouts. Maravilloso. En fin. Igual, salimos con Profit. Hemos empezado con mil y poco. Vale. Quiero uno de los nuevos cuchillos. El otro día estuve investigando. Que por eso veis... Tengo que hacerlo. Me cago en mi puta madre, tío. Tengo que hacerlo. Es que tengo que hacerlo. Estoy cagado. Estoy cagado, tío. Estoy cagado, tío. Va a ser derecha. Chavales. Os quiero. ¡Mandadme mucha fuerza! Porque esto es una estampada, como no me salga. Frena. 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 ¡Frena! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Conseguimos! ¡El AWP de Selina! ¡Lo hemos conseguido! ¡Ven con papi! ¡Ven con puto papi! ¡Vámonos, tío! Esta AWP es de las mejores de los juegos, sin lugar a duda. Por no decir la mejor. Chicos y chicas. Vamos a verla en nuestro inventario. Y aquí la tenemos, chicos y chicas. ¡Qué puta locura AWP de Seridra! Bueno, de Seridra no. ¿Cómo se llamaba esta? De Seridra. Sí se llamaba. Sí, es que estoy borracho de la emoción, chicos y chicas. De hecho, quiero ver el flowat que tiene la compañera. Porque esto ha sido un error por parte de Skinkla meterme esto. ¡0.17 al borde de Minimal Ware! Me voy a hinchar, me voy a hinchar. Y chicos y chicas, de corazón, espero que os haya gustado este vídeo. Ha sido una barbaridad. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos esta tarde con otro vídeo. ¡Un saludo! Y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!